La gente ya super echaba Y ella disimulaba Desde chiquita como se portaba Se la pasaba de santa y eso no tenía nada Andaba solta, mas siempre pedanía Desde chiquita como se portaba Buenas noches, en esta ocasión nos va a acompañar Dos artistas internacionales que son Di León de Venezuela y Guga de Brasil Cuéntenos un poco chicos cómo han pasado Cuéntenos Di León, cómo has pasado Bueno, realmente Como tú lo mencionaste en el principio Retomando un poco la actividad, digamos Pospandemia Bueno, feliz y contento De haber ya participado En lo que es la producción Y este nuevo proyecto que tenemos Los muchachos de Rock and Music Group Que es nuestra disquera Donde está Guga, donde está Scorihuela, donde está Fran Mas Y mi persona Bueno, digamos que Comenzando un nuevo reto Porque es un nuevo reto para mí Nunca había tenido la oportunidad De pertenecer a un sello discográfico Una disquera Y hacerlo de esta manera Pues de verdad que Me siento muy agradecido Con ellos que me dieron la oportunidad Y bueno, este Nada Trayendo y planeando muchas cosas Para futuro Para futuros a corto plazo Para largo plazo Estamos planeando mucha música En camino Viene mucha música en camino Muy buena Y pues nada Trabajando en pos De lograr los objetivos De lograr los sueños Que de verdad que Eso es lo que más me apasiona Pues la música Y seguir trabajando Para que la gente Cada vez más Vaya conociendo nuestra música Nuestro, digamos Nuestro trabajo Y nada Trabajando en pos de ello Súper agradecido Y contento por eso Así de león Bueno, Guga Para nosotros es Un honor nuevamente Tenerte de invitado Cuéntanos también Guga ¿Cómo has pasado? Bueno, hermano ¿Qué te puede decir yo? Gracias a Dios Estamos muy bien De salud Pues eso De la pandemia Lamentablemente Muchas familias Perdieron Parentes Y todo eso Yo Al menos Particularmente Gracias a Dios No he perdido a nadie He perdido a algunos Conocidos Pero lejanos Pero pues Ojalá Ojalá Esperemos que Sea El fin de la pandemia Y así como dijo Dileón Estamos retomando Las actividades musicales Gracias a Dios Ya tenemos Más o menos Un horizonte ¿Verdad? Ya tenemos Más o menos Una fecha De concierto Y todo Para finalito Del año Para comienzo Del otro Estamos muy contentos Entregándonos A la mano de Dios Para que En realidad Las cosas Fluyan Así como Estamos pensando Ojalá Estas vacunas Sea Eficaces Contra este Contra este Virus Y Nada Muy agradecido De Venir acá A ustedes Por Nos abrir esta puerta Su canal Para venir A presentar Nuestro Nuevo sencillo Este Guga la voz Dileón Music Más una colaboración Venezuela Brasil Esta canción Que de verdad Me está impresionando Bastante Y está Teniendo una receptividad Muy grande Más una Con la Roca Music Group Así como dijo Dileón Que es nuestra Más una De Jóvenes Artistas Soñadores Y yo estoy Muy seguro Que muy pronto Vamos a lograr En la música Amén Así es Así es Guga Como dicen Hoy nos traen Su reciente Lanzamiento Que es Toñeca Cuéntenos un poco De Este Toñeca A tempranedad Se olvidó De la muñeca Su verdadero amor Se llama Discoteca Ey Ey Ton 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 Toñeca Buster Gio Me más Como Yet Me impeca Y no Si apasiona Porque dice Que eso Es feca Este Este Esta es una historia O sea La historia De la canción Es un poco Jocosa Un poco divertida Porque Esto nace De la idea De Guga Este Él tuvo Como que La iniciativa De hacer Una canción Que hablara Sobre una chica Sobre una chica Que es un poco Digamos Traviesa Que es un poco Digamos Este Confianzuda Que le gusta Pues Le gusta Vacilar Le gusta Salir de fiesta Y entonces Guga Le presenta El tema O le presenta La idea Del tema A Scorihuela A Miguel Y Miguel Le dice Oye Yo te tengo Yo te tengo El acompañante Perfecto Para esa canción Y ahí fue Que Miguel Nos presentó Que me presentó A Guga Y empezamos A trabajar En la composición Del tema Y bueno Fueron surgiendo Las ideas Fueron surgiendo La letra Este Yo participé También obviamente Como Compositor principal De la canción Junto con Guga Y bueno Nada Surgió el tema Terminamos la canción La grabamos Y Creo que el resultado Fue Fue súper Súper maravilloso Súper bueno Es una canción Que Digamos Que es más Para la Más Como que Para la discoteca Más para 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 este tipo De ambiente Donde se puede disfrutar Donde se puede bailar Donde se puede Gozar Con esa canción Y pues nada Este Yo creo que Que has tenido Mucha buena receptividad Como dijo Guga Me sorprendió La receptividad Que ha tenido en Brasil Este La gente La La ha Adoptado De buena manera Y Y agradecido Con el público Y Y agradecido Por la oportunidad Que me dieron De participar Con Guga También En esa canción Así es De León Cuéntanos también Guga Cómo fue Unir voces Sabemos que De León Está en Venezuela Y tú Tan vueltas en Brasil Cómo fue Conectar Las voces De ambos Así es Hermano Que te puedo decir Yo Hoy Tenemos este Invento Que pues Creo que es El más grande Invento De la historia Que es El internet Las redes sociales Y Las cosas Fluyen Así Virtualmente Las cosas Fluyen Son muchas horas De llamada De video De llamada De voz Cuadrando letras Y detalles Y todo Y así como dijo De León Yo había Yo había tenido Esta idea De hablar justamente De esta mujer De este movimiento Que hoy Que hoy tiene El mundo La clase Femenina Las mujeres Que realmente Muchas veces Quedan insiguras De lo que realmente Son Y nosotros De una manera Musical De una manera Artística Hemos expresado Eso En la composición De Toñeca Y La verdad Este trabajo Virtual Es como si Estuviéramos Haciendo en vivo Nuestra conexión La conexión Que tenemos Este De León Esco Y Huela Jamás Solángel Que es la directora Toda la gente De Roca Este La conexión Que tenemos Es Es muy bonito Porque las cosas Fluyen Y así como dijo De León Gracias a Dios Estamos muy contentos Con la receptividad De este nuevo sencillo Que de verdad Está rompiendo fronteras Y está llegando A muchos lugares De Tanto En Latinoamérica Cuanto en el mundo De Europa Asia África Y a lo bien Estamos muy contentos Con eso Así es Así es Como decías También hace poco Chicos Cuéntenos también Cómo han estado Interactuando En las redes sociales Cuando nos dirán Cómo han estado Interactuando En las redes sociales Bueno Yo particularmente Este A todos mis seguidores Siempre como que Les comparto Una publicación Referente al tema Siempre trato De que la gente Vaya a escuchar La canción Les dejo Como que Un videíto De intriga Para que la gente Escuche Escuche como que El coro O escuche El intro De la canción Y como que Se enganche Con eso Se enganche Y también Uno cantando Uno mismo La canción Puede ser Acapella O puede ser Porque a la gente Le gusta escuchar O comparar Digamos La voz natural Con la voz Digamos De la canción Ya editada Finalizada Y eso hace Que la gente También se enganche Por esa parte Ah bueno También obviamente El baile Que le sacó Guga A la canción Eso atrapa mucho El trend Digamos El challenge De la canción También eso atrapa mucho Y hace que la gente También se Se identifique O quiera escuchar La canción Y eso es importante Pues digamos Que cada estrategia Cada punto estratégico Que se le hace Este Se busca Con esas estrategias Que la gente Pues siga Se le pegue a la canción Y la quiera escuchar Y eso es lo que estamos Haciendo ahorita En este momento Así es Deleón Cuéntanos Guga también Cómo has estado Interactuando En las redes sociales Así como dijo Deleón Nuestros fanáticos Siempre quieren saber Aparte de nuestra vida Este Artística Profesional Musical Quieren saber un poco De nuestra vida Personal Pero Específicamente Este tema Así como dijo Deleón Este Siempre estamos tratando De movimentar La red De que la gente Se quede Este Pegada Aparte que la canción De verdad La canción es muy pegajosa En especial el coro Porque este coro Se está volviendo viral La gente está llevando A una parte cómica Está cambiando Las letricas Del ton 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 Y eso nos ayuda Bastante Igual lo del baile Impulsiona mucho Y nada Pues ese es el comienzo Hoy hace 15 días Solo Que hemos sacado La canción Y pues las plataformas Digitales Youtube Spotify La gente Escuchando Y me manda Video Y poste Su historia Y nos etiqueta De verdad Eso nos deja Muy contentos Y yo tengo Mucha fe en Dios Que esta canción Va a llegar A parámetros Este Increíbles Es que nos va a dar Mucha 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 Atención Amén Así es Así es Y hablando también De este sencillo Más adelante Tal vez vendría El video oficial Bueno Este De verdad Que eso sería Digamos Un reto Bastante Bastante Bueno Para nosotros Obviamente Quisiéramos Sacarle un video A todas las canciones Quisiéramos Sacarle un video Porque digamos Que eso atrapa Mucho más A la gente Porque Digamos Que se imaginan La canción Y llevarlo A una trama O llevarlo A un Digamos A una visualización En un video Creo que Que atrapa Mucho más A la gente Y Nada Yo estoy Súper Seguro De que en algún momento Va a pasar No sé si ahorita Este año No sé si el año Que viene Pero en algún momento Si no es en esta canción Será en una próxima canción También Lo importante Es que ya estamos Trabajando en eso Para que Eso pueda cumplirse También Porque nosotros Queremos hacer videos Queremos que la música Tenga videos Para que la gente Pueda disfrutarlo De una mejor manera Y bueno Si no es en este tema Pues en el próximo tema Lo importante Es que se está trabajando Para eso Así es Nos podrían cantar Un pedacito Claro Vamos a cantarle El intro Y el coro Tal cual Tal cual Como hicimos Hágalo Empezamos Dale pues yo empiezo Dice así La gente De la muñeca Su verdadero amor Se llama discoteca Tom 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 Toñeca Ya hace mucho tiempo Que no brinca de moneca Si Un verdadero amor Es ahí para las festas Yey 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 Te gustó el corito Te gustó el coro hermano Claro Yey yey Ayer también Estaba escuchando Si Está bien pegajoso Pero ya escuchaste la canción Ya escuchaste la canción En Youtube En la plataforma Si Que te pareció Tienen un ritmo bien Bien pegajoso Está como decimos acá En Ecuador Está bien Chivirísimo Chivirísimo Que bueno Que bueno Así es Chicos Aparte De este sencillo Que están promocionando ¿Qué proyecto vienen Para más adelante? ¿Cuándo nos dirían ¿Qué proyecto vienen Para más adelante? Bueno Yo tengo Tengo un proyecto Que les voy a dar Como que la La inicial O sea la parte Digamos Sorpresa a ustedes Así como que Estoy planeando Un tema O una canción Que viene Para finales de año Digamos A mediados de diciembre Por ahí Más o menos Este Con otro De los artistas De rock and music Que se llama Frank Mas Debes de saber Quién es Este Y A futuro O sea Para el año que viene Cerramos con esa canción Este año Él y yo Cerramos esa canción Y el año que viene Pues vendrán otros proyectos Ya que también Con Digamos con Scorihuela Siguen los proyectos Con Guga Tenemos una canción Por ahí Que muy pronto También vamos a estrenar Quizás para el año Que viene Y bueno Nada Trabajando en eso Apoyándonos Entre nosotros mismos Porque Digamos que Yo siempre he dicho Que mientras más Nos apoyemos Nosotros mismos Más tenemos La oportunidad De lograr Cumplir los objetivos No es lo mismo Estar solo Que Que un equipo Que te respalde Que estén En el mismo En el mismo Digamos En el mismo norte Que tú Y Y nada Pues estamos trabajando En eso Y Apoyándonos Entre nosotros mismos Para lograr los objetivos Así es Así es Hermano La unión hace la fuerza ¿Sí o qué? Así es Guga También cuéntanos ¿Qué proyectos Vienen para más? Adelante No Así como Dileón Pues Proyectos Es Lo que nos falta Música Composiciones Ideas Es lo que nos falta Lo que pasa es que Siempre Hay que tener Un Buen plan de acción Para que las cosas Se cuadren bien Si me hago entender Y Pues Yo creo que Para este año Como Ustedes A ver La 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 cultura Lo fuerte Que es el carnaval Acá en Brasil Yo vengo con Un tema Con una mezcla Del género urbano Con el ritmo brasileño Pero Yo tengo Una canción Muy pendiente Que Con 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 Uno de los artistas También Que es Disco Orihuela Y Pues Es un tema Que vamos Que vamos a sacar Este año Creo que También Para finales De año No sabemos Qué fecha Todavía Pero El tema También está Muy bueno Así como Dijo De León Tenemos Unas Unos par De canciones También Muy Muy buenas Verdad De León Que pues Si fuera por nosotros Sacaríamos ya Pero Hay que Hay que tener Todo Todo un plan Pues para El mejor camino Y Canciones con Fran Muchas canciones Vendrán Con artistas De otros países También Y pues Ojalá Siempre Usted nos abra Las Para Venir acá En su En su canal En su programa A Siempre Divulgar Nuestros Sencillos Nuestros Lanzamientos Nuevos proyectos Así es Así es Hugo Saben que Acá tienen Otro Canal O Otro Medio Más Donde ustedes También pueden Promocionar Sus Sencillos Y por último Chicos Qué mensaje Le dieran A sus fanáticos Y también A los Que nos Estén viendo Y ver El video Más adelante Ok Bueno Yo les digo Por lo menos A la gente Que me sigue Y a los que No me conocen Todavía Que Creo que Somos Un Un grupo De artistas Que Está dando Todo lo que Todo lo de nosotros Para que La gente Se dé cuenta Que En países Por lo menos Como Venezuela Hay mucho 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 Talento Demasiado Talento Que A veces Por el hecho De que Tenemos Esa O Digamos En la industria Musical Se tiene Como que Esa Traba De que Si no eres Conocido O si no tienes Dinero O si Digamos Estás En un Estado O No tienes Ni idea De En la música Todo lo contrario El talento Y Que Tenemos Con Que Que Tenemos Digamos Competir Con Los que Ya están Ahorita Digamos En el Top Mundial De la Música Yo creo Que Eso es Lo más importante Y la gente Se dé cuenta Que Tenemos Esos Mismos Dones Que Tienen Ellos Y Pues nada Decirle a la gente Que nos siga Apoyando Que Siga Estando Ahí Venimos Con Mucha Música Buena Y Hacerles Ese Llamado Que Nos Sigan En Las Redes Sociales Que Estén Pendiente A Nuestro Trabajo Y Ellos Como Digo El Público Es El Que Hace Que La Música Se Pegue Y Nada Decirle al Público Que Aunque Sea Una Oportunidad Que Tenga Para Demostrarles Con Eso Basta Para Que La Gente Se Enganche Con Nosotros Así Es Germán Amén Así Guga También ¿Qué Mensaje Le dieras A Tus Seguidores Y También Que Nos También Claro Como Dijo León Pues Este Yo Creo Que En Todo El Mundo En Todos Los Países A Pesar De Todo Lo Malo Que Hemos Vivido Y Que Estamos Viviendo Y Pues Estamos Con La Esperanza De Que Sea El Final De Esta Pandemia Pues De Este Virus Que 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 Vino Para Hay Mucho Talento Por Todo El Mundo Que Falta Oportunidades Así Como Yo Así Como Cada Uno Que Está Escuchando Viendo Este Vídeo Escuche Este Mensaje No Deje De Soñar No Deje De Soñar Si Viene Un Amigo Un Parente Un Familiar Tuyo Te Mira Y Diga No Vaya Por Este Camino Porque Este Camino No Es El Suyo Si Si Es Lo Que Te Guste Lo Que Tiene El Corazón No Lo Escuche No Deje Que Las Malas Vibras Te Ponga Abajo Si Tu Si Tu Si Tu Sueño Tiene Disciplina Persistencia Y plan De Acción Ya Lo Vas A Lograr Es Inevitable No Llegar Allá Sino Que Tiene Que Hacer Lo Posible Tiene Que Trabajar Duro Y Pues Yo Tengo Mucha Fe Que Mucha Gente Va A ver Nuestro Talento Va A Escuchar Nuestras Canciones Va A Disfrutar De Nuestro Temo Porque De Verdad Son Temas Que Viene El Corazón Son Músicas Que Salen Del Alma Son Inspiraciones Que Vienen Y Que Uno Expresa En Forma De Música En Forma De Arte Y Yo Estoy Muy Seguro De Eso Que Muy Pronto La Gente Que Está Soñando Que Cumple Con Estos Tres Pasos Persistencia Disciplina Y Plan De Acción Va Llegar Allá Así Como Creo Que Nosotros También Llegaremos En Nombre de Dios Amén No Y Lo Bueno Y Lo Bueno Creo Yo Es Que Tenemos Música Para Todo Tipo De Público Porque Solamente Nos Caracterizamos Por Cantar Reggaetón Sino Que Por Lo Menos Yo A A Mi Me Repente Le Gusta La Bachata O Le Gusta La Salsa O Le Gusta El Merengue Entonces Creo Que Tenemos Esa Variedad Dentro De Rock Music Que Podemos Atacar Cualquier Género Musical Y Eso Hace Que También La Gente Nos Conozca Por Esa Versatilidad Que Tenemos De Cantar Cualquier Género Claro Claro Así Es Así Es Chicos ¿Cómo Nos Podemos Seguir En Las Redes Sociales Bueno La Mía Dale Dale Tú La La Mía La Mía Guga La Voz G U G G A Mucha Gente Pone G U G A Y Tiene Doble G Después De La U G U G A L A V O G Todo Junto Pegatito Guga La Voz Ahí Me Por Todos Lados Ahí También Estoy Disponible Mi Cuenta Artística En Sportify Sportify For Artists Guga La Voz Así Como En Youtube También Busque Ahí Pues Porque Ahí Me Encuentra Y Va A ver Un Poquete Mi Trabajo Bueno A mí Me Dile León También En Spotify Dile León Music Y Por Ahora Solamente Tengo Esas Tres Me Me Toca Abrir El TikTok Porque Me Lo Cerraron Pero Ya Estoy Por Abrir Uno Nuevo Así Es Dile León Y Guga Bueno Para Nosotros Fue Un honor Que Nos Han Acompañado En Este Día Esperemos Más Adelante En Su Siguiente Lanzamiento Tenerlos Nuevamente Invitados Muchas De Verdad Que Agradecido Con Con Ese Espacio Que Nos Brindas Aquí En Tu Canal En Tu Plataforma Y Pues Nada Mandarle Un Abrazo A Toda La Gente De Ecuador Tengo Muchos Amigos En La Oportunidad De Igual De Tal Manera Hermano Muchísimas Gracias Una Vez Más Verdad Por Abrir La Puerta Por Abrir La Puerta De Su Página De Su Canal De Ecuador Fue Un País Que Nos Ha Acogido Demasiado Tenemos Un Carino Muy Grande Por 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 El País Y Especial A Ti También Que Siempre Nos Abre La Puerta Y Esperamos Que Sea Para Mí La Segunda De Muchos Que Vendrán Para El León Creo Que La Primera Pero bueno Dios te bendiga Hermano Pues Dale Full Con Escuchando Directamente Do Brasil Mando Un Abrazo Para Todos Vos Cougar La Voz Venezuela Por Aquí Activo Un Saludo Un Abrazo Así Es Y También A Los Que Estén Viendo Que Ya Vayan A Su Canal De Youtube Que Ya Está La Canción En Que La Pueden Escuchar Y También Compartir Y Darle Me Gostas Claro Claro Gracias Así Es Chicos Hasta La Próxima Hermanos Escuchen Toñeca Toñeca Toñeca